En esta ocasión vamos a comparar por primera vez dos jets ligeros de precio similar y lo haremos yendo por apartados. En cada momento tendrán el nombre del jet que estemos visionando en pantalla. En primer lugar vamos con los datos del Phenom 100EV. Se trata de una versión de acceso de la marca Embraer. Este avión consigue alcanzar una velocidad máxima de 752 km por hora llegando a recorrer una distancia de 2.182 km. Su techo de vuelo se sitúa en los 12.500 metros. Para el despegue necesita 972 metros y para aterrizar 741 metros. Ahora siguiendo el mismo orden daré los datos del Honda Jet, el único avión de la marca nipona. En esta ocasión estamos hablando de un avión que consigue alcanzar una velocidad de 782 km por hora llegando a recorrer una distancia de 2.662 kilómetros. Su techo de vuelo se sitúa en los 13.100 metros. Para el despegue necesita 1.200 metros mientras que para aterrizar necesitará de 930 metros. Luego iremos con los vídeos e interiores pero en segundo lugar vamos con la habitabilidad o lo que es lo mismo las medidas interiores. Primero les mostraré este gráfico. Para todos aquellos que tengan pequeños dispositivos y no les alcance la vista les describo. A nuestra izquierda tenemos la cabina del Phenom 100 con una anchura de 1 metro y 55 centímetros y con una altura interior de 1 metro y 49 centímetros. Al igual que he hecho antes con las características pasamos de forma simétrica a la parte derecha de nuestra imagen donde nos encontramos con la cabina del modelo Honda con una anchura de 1 metro y 52 centímetros y una altura interior de 1 metro y 46 centímetros. Pasamos ahora a verlo desde arriba. Tanto el Phenom como el HondaJet están habilitados para trasladar a cinco pasajeros y dos tripulantes. En el caso del Phenom 100 la quinta plaza iría sobre el vc mientras que en el caso del HondaJet tendríamos que privarnos del mueble con nevera o también usar el vc como una plaza más. En mi humilde opinión en ambos aviones es recomendable usar la configuración de cuatro plazas y dos tripulantes. Cabe mencionar que ambos modelos disponen del sistema de aviónica Garmin G3000 que permite ser pilotado por una sola persona y así aprovechar la plaza del copiloto. Lógicamente estos pasajeros necesitan un espacio para equipaje. En teoría ambos aviones disponen de más de 6.000 litros de capacidad para maletas, el equivalente a unos 12 maleteros de un vehículo Land Rover. En cuanto a las sensaciones que recibimos, en ambos modelos se aprecian materiales de calidad, admitiendo el Phenom más tonalidades que su rival en esta comparativa. Además, ambos disponen de la posibilidad de incluir algún mueble a medida. En el caso del HondaJet tenemos la posibilidad de elegir entre dos tonos, pero al igual que ocurre con el Phenom se utilizan cueros y materiales de primera calidad. En cuestiones de conectividad, a día de hoy ambos disponen de tecnología 4G y conectores USB de carga rápida. Si les está gustando el vídeo no olviden dejar un like y suscribiros. Llegamos al momento de conocer el precio y el Embraer Phenom 100EV tiene un valor de 4,5 millones de dólares, unos 4,2 millones de euros. Por su parte, el HondaJet sube un poco, bueno, un poco relativamente, y marca un precio de 5,3 millones de dólares, unos 5 millones de euros aproximadamente. Llegamos al final y a la conclusión. ¿Con cuál me quedaría yo? Pues seguramente elegiría el HondaJet, por una pura cuestión estética. Me transmite sensaciones de ser más moderno, aunque por otra parte el Phenom puede operar en pistas más cortas y habrá gente que lo prefiera. Y con esto ya concluimos. Hasta el próximo vídeo. Este es el futuro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.